A veces, pienso que esta ciudad no puede irse más al carajo. Cuando un ingenuo piensa eso, siempre aparece algo que lo hace realidad. Recuerdo lo que ocurrió hace un mes. Un caso extraño, que afortunadamente, se resolvió rápido, pero con repercusiones. Mentiría si dijese que no lo volveríamos a abrir. Sin embargo, esto me sorprende. Detective, ya conseguimos bajar a la víctima señor. Ya veo, hágame un informe al respecto. El sujeto debe derrondar la ventana. Llevaría colgado ahí unas tres horas, sin embargo, no fue el orcamiento lo que le dio muerte. Alguien bajó su mandíbula con un arma punzante. Formando una grotesca sonrisa tenida en sangre, ¿me equivoco? Exacto. Como me temía. Solo hay dos resoluciones. O estamos ante un imitador muy bueno, o tal parece que Burton regresó. De alguna forma que no consigo comprender. Llevaremos el cuerpo de amor y sacaremos un análisis más profundo. Por cierto, parece que él no se ha presentado. Sí. Esperemos que esté ocupado. Tal y como nuestras fuentes rumoreaban, R.G. llegó a Locuendo City hace dos horas, y actualmente se encuentra dando una convención sobre su aclamado producto, la Stem City. Nunca me gustó ese sujeto. Quizás le tenga algo de envidia sana. Afortunadamente, esta noche regresaré a mi hogar con dos millones de loquen dólares. ¿Alguna noticia muchachos? Nada nuevo jefe, los murciélagos son muy escuridizos, y ahora nos han dejado a oscuras. Ah, ya valieron madres. Imposible, no puedes haber llegado aquí tan rápido sin que ellos te hayan detectado. Tranquilo, ellos ya estarán lo suficientemente ocupados con él como para ocuparse de mí. Conozco cinco formas de romperte el cuello en tu posición actual. Tres de ellas te matarían. Una te dejaría postrado en una silla de ruedas por toda la vida, y la otra, digamos que no quieres saberla. O sí, me temo que no puedo, no la conozco, él nos contrató solo para este atraco y nunca lo hemos visto físicamente, solo nos hemos contactado por Walkie Talkie. Te escapaste de Arkham hace unas semanas, y durante ese tiempo, mataste a sangre fría a una cantidad de doce personas, agregando a los guardias que asesinaste durante tu ataque a este banco. Ya veo, ahora es cuando te sulfuras, me atacas y me dejas herido de muerte, ¿verdad? Desgraciadamente, todavía no llegaremos a esa parte, porque en este instante, me dejarás escapar. No eres tan afortunado. Lo harás porque si no, tu amigo el anciano explotará en mil pedazos. Es un farol, no lo harás porque allí alberga tu precioso dinero. Millones de billetes se fabrican cada día y a cada minuto, la pérdida de dos millones no significará mucho. Estás tentando la suerte Gaara, tú decides, acabarme, o rescatar a tu compañero. Me temo que el atraco ha resultado mal, regresaremos otro día, ahora, sácame de aquí. Llevame a las afueras de la ciudad, será mejor que me vaya durante unos días, tal vez debería intentar atracar un banco en otro lado. No irás a ningún lado. Eres un estúpido si realmente piensas que Mr. José no descubrió tu plan B en caso de complicaciones, me notificó que desactivó las bombas poco después de noquear a tu gente, y ahora, regresarás a casa, eres un maldito enfermo. Si, ya, te has mirado al espejo últimamente. Mira quien lo dice. Cuidado, están descontrolando este trasto. No me digas. Mataste a tu única posibilidad de escapar de mí, eres un maniático. Ay por favor, tú tampoco eres tan diferente a nosotros murcielaguito. Corre el rumor de que mataste a Xonjanor durante su último plan, los medios dicen que murió por su propia mano, pero esa es una tapadera ridícula. Lo puedo ver en tu forma de actuar. Tus fríos ojos rojos sin vida me dicen que tú lo mataste. Ahora, solo será cuestión de tiempo que comiences a matarnos a nosotros. Cállate, no eres nadie para juzgarme, eres basura, lacra de la sociedad, por culpa de gente como tú, personas mueren cada día, debería aplastarte el cráneo contra el suelo metálico de este vehículo, o provocar que las aspas de tu helicóptero te despedacen, o aplastarte los ojos contra tu ceré, no, no. Jej, tú también eres un asesino, y lo sabes. Inhabilité las bombas. ¿Conseguiste detenerlo? No. Hubieron complicaciones. Escuché que se dirige a las afueras de la ciudad. Contacta a Jackson y haz que comande diferentes patrullas en busca de rectal. De acuerdo, por cierto, Jackson necesita hablar contigo. Ocurrió algo, inesperado. Dice que es sobre Butón. ¿Qué? Encontramos un cuerpo en la catedral, tenía los mismos síntomas, el mismo modus operandi, incluso su firma. No creo que sea un imitador. Debe de serlo. Yo lo vi morir delante de mí. Corpo le atravesó el abdomen con su puño, reventó sus intestinos, y luego lo tiró afuera del edificio. Tú ya sabes cómo son estos payasos. Pueden hacerte pensar que murieron, pero luego, cuando menos lo esperas, regresan para fastidiar. Tal vez esto tenga que ver con algo que ocurrió durante los ataques de Corporación 08. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas el atraco de John y su banda a aquel banco? En ese entonces, yo estaba analizando un nuevo caso. Alguien había robado material de Onaga Corps. Mr. Onaga, el director ejecutivo y creador de esa empresa, creó hace tiempo maquinaria Keyboard para humanos. Resulta que alguien asaltó el lugar y robó diferentes partes. En general, todas relacionadas al estómago. Ya veo. Es posible. Tal vez siga vivo. En ese caso, lo detendremos. Esperaremos a que dé un paso. De acuerdo. Por cierto, ¿cómo estás? ¿Conseguiste aliviarte? Lo intento. Pero no puedo. Los recuerdos de aquel día me atormentan cada noche. Sobre todo, lo que ocurrió con... No sigas lamentándote. En tu posición, no podías hacer nada para salvarlo. Pude haberlo evitado. Pero no lo hice. Nunca pensé que terminaría de esa manera. Necesito ir a la cueva. Seguir investigando. Reptiles sigue libre. Y ahora, con el tema de Burton, tengo que ponerme más en la labor. Es cierto. Pudiste haberlo evitado. Pero no lo hiciste. Es eso lo que me preocupa. Los hombres de Retail Reload fueron detenidos y se espera que sean llevados a Blackface. Sin embargo, su jefe sigue en libertad. Pero creemos que Gaara Capo-111 y la policía lo encontrarán y devolverán al asilo Arkham. Diablos. Es demasiado peligroso que regrese a la superficie todavía. Desde el ataque del payaso y Corpo, Gaara y los demás han comenzado a patrullar más seguido que antes. Esperaré un poco más, y entonces, me reuniré con Maya y nos marcharemos de esta asquerosa ciudad. Bueno, miren a quién tenemos aquí, si es mi adicto a la testosterona favorito. Tú, pensé que estabas muerto. Digamos que lo estuve, un poco. Pero eso no importa, tengo que hablar contigo sobre negocios importantes. Olvídalo, ya trabajé con John y seguramente me traicionarás. Son todos iguales. Esto es serio. Te explico. Llego maquinando la venganza definitiva contra Gaara y su gente. Y existe una muy alta probabilidad de que tengamos éxito en esto. De ser así, no solo lo mataríamos, sino que conseguiríamos lo que siempre hemos querido. Poder. Dinero. Muchos, muchos billetes verdes. Piénsalo un poco. Si tenemos éxito, tú podrías comprarle a Maya aquel lujoso coche que ella siempre quiso tener, de esos de los cuales solo existen 5 copias en todo el estado. ¿Cómo supiste? Es tan típico de ustedes subestimarme. Siempre cometieron ese error. Aunque ya sabes lo que dicen, mejor solo que mal acompañado. Desgraciadamente, en este acto necesito de mucha ayuda. Vamos, acepta esta oferta, me lo agradecerás. Soy un hombre de palabra. Rara vez he visto de tus actos. Eres poco conocido. Sin embargo, dices que te he subestimado. Eres diferente a los demás payasos. Aceptaré tu proposición, por morbo de ver si se cumple tu venganza, a cambio de 90 millones de lo que en dólares. Eso, y nuevo material de trabajo. Mi sistema de veneno no es tan fuerte. Necesito algo nuevo. Veré que puedo hacer. Ahora, vámonos a buscar a otras personas. Entonces, te hablaré del plan y lo llevaremos a cabo. Tú lo planeaste todo. ¿De qué hablas? Mister José me lo contó todo. Maldito infeliz, no mereces vivir. Juré que nunca quitaría una vida. Directa o indirectamente. No importa que me digan que no fue mi culpa. Yo sé lo que vi. Lo recuerdo. Vivamente. Todas las noches. El recuerdo de ese suceso me atormenta siempre. Sean Hannover. Pensar que me causó tanto ganso en vida. Y que, aún pese a estar muerto, todavía puede hacerlo. Es aterrador. ¿Por qué no me salvaste, hijo? ¿Por qué no me salvaste? Computadora, informe rápido. Ataque en el asilo Arkham. Explosión desconocida provocada por un rayo. ¿Rayo? Eso es. Me había olvidado de él. Viejo, ya te lo dije, yo no tuve nada que ver con eso, yo me encontraba encerrado aquí cuando eso pasó. Eres tan culpable como ellos. Por tu culpa, hiciste posible las motivaciones del payaso. Tú también provocaste que Kari muriese. Ahora, la gran mayoría de su banda murió. Tengo entendido que Hernán se encuentra hospitalizado. Comenzaré contigo, y luego mataré a los demás. No puedo permitir eso, Peje. Supuse que vendrías. Esto no te incumbe, Gara, lárgate, o sufrirás. No lo entiendes, él no estuvo allí cuando Kari murió. Él estaba encerrado aquí desde mucho antes. Por favor, no cometas una locura. Estuve fuera de la ciudad, entrenando en el norte del estado, y nadie me informó sobre esto. Sois basura. Tal vez Australador no causó su muerte, pero es tan culpable como el payaso y su gente. Razón, Apeje, no cometas el error que cometió Corvo. Si lo matas, no conseguirás nada. Conseguiré satisfacción. Por lo menos, con la muerte de este afeminado, su sacrificio no habrá sido en vano. Es gracioso, ¿sabes? Juraría que esto ya ocurrió hace poco. Eres un maldito. Tienes razón. Yo solo, cuando escuché la noticia, fue demasiado. No puedo. Tranquilo. No puedo.